Radio Mundo Enamorado Arrepa, vámonos Palorza Palorza María Angélica Escobar Toma la foto bien Patrico Oye duerma Juvaldo Hernández Mano Chelli Cada vez que entro al cuarto Que prendo la lámpara de bombillo Me hacen llorar tristemente Unos tres o cuatro grillos Pues su canto me recuerda A la mujer que se me fue de inaquilillo Cada vez que entro al cuarto Que prendo la lámpara de bombillo Me hacen llorar tristemente Unos tres o cuatro grillos Pues su canto me recuerda A la mujer que se me fue de inaquilillo Yo que siempre fui un machazo De la yema a luz amarillo Con un pedigrí tan bueno Como el de Ramón Castillo Pero si es de arrodillarme Le pa' que vuelva a mi arrodillo No me critiquen señores Si ante el mundo me le humillo Pues dejo mi corazón Como chigui de empisillo Y soportar un guayabo No crean que es algo sencillo Arriba el amor Aguardiente Pedro Sánchez Que se va a la pega ¡Vámonos que no! ¡Dale guaya Ramírez Figuera! ¡Dale guaya Humberto Pica Que la paliza es y alambre Pero no tiene puya Locayo Víctor Río Vera Compagno Junior Para usted y para sus amigos Para señorita Mujica Cariño Es la vida de Che José Que va a rascar ¡Dale! Y usted no sabe lo que es Este loco rascado Allá en el fogón del raño ¡Dale guaya Humberto Pica Todavía se ve el pocillo, donde ya por las mañanas, con Bairra Rá, antes del sol dar su brillo, me llevaba el cafecito, recién colado el chinchorro en Guaralillo. Allá en el fogón del rancho, en el fogón todavía se ve el pocillo, donde ya por las mañanas, hay Juan y Ernesto, antes del sol dar su brillo, me llevaba el cafecito, recién colado el chinchorro en Guaralillo. Si ella regresa a mi lado, pondré un parrando con billo, contrataré a José Archila, Botaya Coco Morillo, le llito y me iré a tomar pa' que calte un pajarillo. Pero si ella no regresa, enterrarán a Castillo, yo firmaría la eutanasia, que alguien me entierre un cuchillo, o me grinda en la más alta del puente, Lauro Carrillo. ¡En el Orsa! Son muy pocos los amigos, hay los amigos, tengan lo que es bien seguro, Padre, madre y el dinero, y buena esposa, esos son amigos de uno. Primeramente la madre, la madrecita, te ama con amor profundo, porque ella adora en sus hijos, y es la mujer que se preocupa por uno. Amigos que ama una madre, Humberto, Pica, son difíciles en el mundo, sin embargo hay muchos hijos, que con la madre tienen un corazón duro. No son muy pocos los amigos, hay amigos, pero son escasos, amistades por demás, aunque yo los considero a todos ustedes mis amigos, un aplauso para mis amigos, vale. Ese negro Luis Fernando y tú son amigos, y amigos míos. Y mi tocayo, mi tocayo y frico para mi vieja tibia con cariño. Le dice que siempre la recuerdo. ¡Cheli! ¡Cheli! Yo tenía un amigo, que se llamaba Julo de Nudo, pero lo perdí. Ni siquiera visita a sus familiares. ¡Oigo! Cuando uno tiene dinero, oiga Gustavo, uno de amigos se inunda, le sobran las amistades, le jalan bolas, le suplican y le adulan. Pero si cae a una cárcel, o a una cama, casi nadie te saluda. Y allí pasan los días, Julio Martínez, llorando tus amarguras. Esperando a tu viejita, si la tienes viva, que le lleve un desayuno, y se lo digo a todos los farranderos, no hay amor como el de madre, como ese amor no hay ninguno.